de la mano de la gobernación de Cundinamarca se inauguró la nueva unidad de cuidados intensivos del hospital María Auxiliadora en el municipio de Mosquera. Este día tan significativo para la historia mosquera, tan significativo para nuestro municipio y sobre todo en una obra maravillosa que nos va a permitir salvar vidas. Hoy hacemos realidad un sueño para Mosquera. Por eso antes que nada quiero agradecerle a Dios Todopoderoso, al Dios de la vida por este espacio tan importante, por habernos podido permitir en un esfuerzo conjunto llevar este proyecto a tan altas dimensiones, en tan dura situación que está viviendo nuestro país por el COVID-19. Logramos que esta unidad de cuidados intensivos hoy fuera una completa realidad. Una obra que por encima de todos los estándares tiene un solo fin, quizás el fin más importante de todos, el fin de salvar vidas. Todos han tenido el empeño y la tenacidad que todo el equipo discusó aquí en el hospital para que en un tiempo de dos meses y medio, desde que inició la obra, se pudiera hoy ya poner al servicio de los mosquerunos y de la provincia este equipo de ocho camas de UCI y dos ventiladores adicionales aquí en el municipio. Y a todo el equipo mil y mil gracias, especialmente al equipo médico. Gracias al apoyo de diferentes entidades, germina una semilla de esperanza por la vida de las personas que necesitan de nuestra atención. Hoy más que nunca, seguimos con la fe intacta y seguros de que saldremos más fuertes después de superar esta crisis. El trabajo que hoy emprendemos brindará a todos nuestros habitantes mejores condiciones, garantizando su salud, su estar y su calidad de vida.